¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira a mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¡Me dejas helado! Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¿Por qué vienen? Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. ECOEMBES Muy buenas, ¿qué tal? ¿Les apetece recorrer un poco el mundo a través de nuestra gente? Andado con el único programa que, aunque no acaba su nombre en Por el Mundo, es el único hecho por y para nosotros. Aquí estamos en situación. Pero mejor fuera esta música. Viajamos a Japón. ¿Por qué Tokio Lolo? Porque el Tokio que vamos a descubrir hoy, lo conquistó hace 40 años un algecireño que se llama Lolo, que tuvo los bemoles suficientes para irse a la otra punta del planeta a hacer su vida. Y aquí, en medio del vértigo y el estrés, en una cultura que poco tiene que ver con la nuestra, el campo de Gibraltar tiene una estupenda embajada. El personaje que van a conocer o a reconocer tiene todo el arte. ¡Konichiwa! ¡Ah, konichiwa! ¡Konichiwa! Habla japonés, mi hongo de Kibasa. ¡Ah, soy español! ¡Hola, Lolo! ¡Hombre, qué tal! ¡Qué tal! Muy buenas, amigo. ¿Qué tal? Tú eres el famoso dueño de Sábado Sabadete. Sí, hombre, ¿cómo lo sabes? Yo tengo un restaurante, se llama el Sábado Sabadete. No está en este barrio, está un poco más céntrico, pero sí, sí, ya lleva aquí 40 años. ¡Qué bueno! ¿Español? Nacido en Cataluña, pero criado en la vecina. ¡Hala! La vecina mare. ¡Qué bueno! Oye, y tú aquí te mueves hace 40 años, o sea, prácticamente un japonés casado con japonesa. Casado con japonesa, claro, sí, sí. Aquí estamos ya los dos, los dos somos joyeros, éramos joyeros, aunque ahora lo tenemos un poco aparcado, y después montamos al restaurante en Sábado Sabadete. Bueno, sobra que verlo, ¿eh? Enséñame primero un poquitín por aquí, a ver si hay alguna cosa interesante. Pues sí, hombre, yo estaba buscando aquí algo para mi nieta, porque esto es un barrio de juventud, de marcha, de moda. ¿Dónde estás de? España. España, España número uno, Flamingo. Aquí tienes una calle muy famosa, se llama Takeshita Dori, y está en Harajuku, que es el barrio más jovenil, más marchoso de moda. ¿Aquí es donde dicen que están todos esos que van vestidos de cosas raras? Aquí están los Lolitas, los góticos, y todos rockeros de los años 60, bailando el rock, es un barrio súper, súper moderno. Bueno, esto es como si fuera la película gris, lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, aquí estamos otra vez en los años 60, ahora saltaré yo ahí a bailar el twist y el rock and roll, pero qué bueno, japoneses, haciendo de americanos de los años 60. Aquí están los japoneses, aquí hay de todo, japoneses, de todo lo que menos se puede imaginar, existe en Japón, hay de todo. Tenemos rockeros, tenemos los que bailan ahí, Lolitas, de todo, lo que ya te he dicho, hay de todo. O sea, que veniros para acá que os va a gustar. Estamos en un país que no hay otro, yo creo, en toda su forma. Nosotros cinco minutos y nos vamos. Hola, guapa. ¿La conoces? Que va, la voy a conocer, pero son simpáticos, no pasa nada. Estamos aquí grabando y les gusta que enseñen cosas de su país. Esto de hacer cola en las tiendas, hay empresas o tiendas que alquilan gente para que haga cola. ¿Qué me dices? Cuando se pongan tres personas haciendo cola, se van pegando los japoneses y qué es lo que está pasando. O sea, a lo mejor una cola de estas está contratada. Claro, hay cinco o seis personas, los primeros están contratados. Qué curioso, ¿y se llama cómo? ¿Satura? Sakura. Sakura, que es una flor japonesa muy famosa. Qué forma de explicarlo, gente que incentiva al resto para que entre. Sí, 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 es un curioso, este país es curiosísimo, tiene sus cosas. Oye, Lolo, ¿es verdad que esto es mentira? Esto es todo falso, esto es todo de cera. ¿De cera? Es todo de cera, esto está todo hecho para demostrar al público lo que tienen dentro y es una copia exacta de lo que te van a poner en la mesa. Increíble, pero si parece, ¿te dan ganas de comértelo? Hombre, por supuesto, es que está tan bien hecho que mira el huevo duro, la calidad que tiene, es un huevo duro. Y la carne, los filetes... Claro, ¿y esto aquí dura toda la vida? No, esto dura toda la vida, además lo tienen aquí bien cerrado para que no le entre el polvo, no se estropee y esto es... Ahora, estos platos son carísimos, ¿eh? No creas que es barato. ¿Por qué, por qué? Hombre, porque esto está hecho artesanalmente, con una calidad que ya lo ves. Así de particular es Tokio. Nos vamos caminando a nuestra siguiente parada, bueno, corriendo. Cruzamos el tráfico de Tokio y nos encontramos una excentricidad que, bueno, ustedes juzguen. Oye, cuéntame, ¿esto es una tienda de condones? Condones, hombre, aquí tenemos los mejores condones del mundo. De todos los colores, sabores, aquí ahora si quieres vamos y los vemos. Pero hay una auténtica cultura del condón aquí. Bueno, aquí en Japón se apuntan a todo lo que sea business, apunta. Pero, ¿una tienda da para esto? O sea, ¿solo con condones? Solo con condones, sí, porque aquí llevan ya como 15, 20 años y están. Bueno, en España no se concibe algo así, ¿eh? En Algeciras, una cosa así, no sé yo, ¿eh? No, no funcionaría. Bueno, nunca se sabe ya. Hoy día... ¿Tú quieres montar algo, pero de caganets? Podría ser, yo tengo muchas ideas. Yo tengo muchas locuras, como siempre he sido un loco. Y nunca se sabe, pero una idea de ideas que tengo podría ser, en japonés, es un mierda o un... Es unco. Unco. Entonces, mirando aquí el condomanía, que es el condón, la manía, yo podría ser un uncomanía, que es manía de mierda, ¿no? Y podría vender caganets en Japón. Es una idea. Te han dicho que tienes un museo en tu sábado saborente. Tengo en el museo del sábado saborente, que es de caganet. Tengo todo el cuarto de baño lleno de caganet. Y todo el que viene y entra al cuarto de baño, después se lo dice a los amigos y hacen cola para entrar, igual que la cola que hemos visto antes. Sí, sí, sí. La misma. Eso habrá que verlo, ¿eh? Ahora vamos a verlo para allá. Una tapita aquí. Una tapita de... ¿cómo se llama? Venga, vale. Sí, hombre, sí. Puedes tujera, esto es un plato si quieres solo. 200 yenes o... Sí. Vamos al restaurante típico que en España se conoce como Sushi Man, el hombre de la barra, ¿no? Sí, sí, el Sushi Man se conoce allí. Pues no sabía yo ese nombre, el Sushi Man. Pues vamos a entrar a un Sushi Man, a ver qué te parece. Un Sushi Man que va todo girando. Todo va girando. Pasamos aquí a la barra y puedes elegir lo que tú quieras comer. No hay problema. Pero bueno, esto es el service de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Lolo, aquí hay una cosita que tenemos que comer con mucho cuidado, ¿no? Sí, esto es una raíz. Que se llama Shoga. Shoga. Y esto es como las olivas españolas, un poco para acompañar, para picar entre medio de los Sushi, se va comiendo un poquito de esto, ¿eh? Para no llenar mucho esto de shoyu, se rompa en lo que hacemos en japonés. Ah, para que solo le llegue la salsa, la salsa. Un poquito, un poquito para, porque al cogerlo a lo mejor se rompe, se chafa. Más cómodo le pones así, después tú se lo comes. Y después ya puedes comerte esto ya con el... Con un poquitín, claro. Ah, la caparroche. Truquitos, truquitos. Salud. Salud. Que no chinchin, que aquí está feo. Por ahí tira, por ahí tira. Chinchín no, que está feo. Chinchín es una cosita muy particular de las mujeres. No, sí, no, es del hombre. Chinchín es... El hombre, el hombre, la colita. Y lo otro es... No te lo voy a decir porque lo entienden, pero te lo voy a explicar. El... 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 ¿El qué? No tenía brazo. Sí. El hombre que no tiene brazo, esa palabra es... Vale. De la mujer. Vale. Vale, lo hemos entendido. O sea, tú dices aquí, mira, a un hombre sin brazo, dices la palabra que sobra sin brazo. Y claro, está diciendo... La cosita de la mujer. Dios mío. Curiosidades. Curiosidades, Japón tiene muchas. Todo es ceremonioso y ancestral, como la ceremonia del té, que se sirve parsimoniosa y tranquilamente. Son cosas que dicen mucho de un carácter muy particular al que Lolo se ha ido acostumbrando en cuatro décadas. Está claro que este mundo es muy distinto, pero en muchos rincones nuestro paisano especial encuentra cosas que le recuerdan a su tierra. Y aquí el paseíto como en el Cristina, ¿no? Hombre, esto es el paseíto como en el rey de Cristina, con la piscina y todo aquí en delante. Lo que pasa es que no se puede bañar, pero bueno. No hay nada baño, no hemos pegado aquí en Cristina, que no íbamos a la zambomba. ¿La zambomba? Había una discoteca dentro del hotel Reina Cristina que se llamaba la zambomba. Y nosotros íbamos allí a ligar, pero como no había chavala, ya nos dejaban, tomándonos una copa, nos dejaban bañar en la piscina por la noche. Y aquella era una gozada. Ah, qué lujoso, ¿eh? Me pregúntale a Paella, Jorge, que también lo ha hecho muchas veces conmigo. ¿Cuando no había piscina nada más que en el hotel? No había piscina nada más que en el hotel y discoteca solo estaba la zambomba. Y era cara, pues nosotros nos tomamos allí con esfuerzo en cubata y a bañarnos. Y de vez en cuando, pues si se podía hacer algo mejor, pero qué va, era muy difícil. Y es que Lolo recuerda muchas anécdotas y amigos que después le van a dar una sorpresa. Entre tanto, le echamos un ojito al paisaje que sigue muy interesante. Hola, qué rico, ¿no? Taco, como si fuera un tentempié. Sí, sí, esto es el ovento, es la comida que comen ellos fuera, cuando trabajan aquí, cuando están como hoy relajados. Hay sitios, lugares donde te venden ya la comida hecha, como la que hemos visto antes en las fotos. Y mira, están disfrutando de su mediodía. Adiós. Adiós, adiós guapa. Es una maravilla de país. Yo por eso se lo recomiendo a todo el que pueda que venga a Tokio y que me venga a visitar. Hombre, claro, a tu sábado sabadete. Al sábado sabadete ya te haga falta, ¿eh? Lo demás lo traes tú, ¿eh? Yo no lo pongo, ¿eh? Precisamente, hacia allí nos vamos. Abandonamos el centro, bueno, uno de los muchos centros que tiene Tokio, para dejar que la noche vaya cayendo poco a poco sobre la capital de Japón. Entonces, todo vuelve a cambiar, los colores se multiplican y Lolo nos abre sus puertas. Muy buenas, Lolo. ¡Hombre, qué tal! Bueno, bueno, qué historia, ¿no? Ya llevamos aquí 20 años con el restaurante. 20 años, y das comida española, española. Española, española, pero casera, ¿no? O sea, que los platitos de mi madre, los pescaitos fritos. Algecireños, ¿dónde los haya? Hombre, he criado en Algeciras. Criado desde chico, bueno, desde que llegaste, porque tú eres catalán, lo pones la gorra que eres catalán. Yo soy catalán, pero llegué a Algeciras con 7 años, y me fui con 23. Pero vamos, dejaste de amigos que te quieren, y que hoy los vas a ver, ¿eh? Ah, sí, hombre, qué bien, a ver, a ver, la sorpresa me das. ¡Ay, qué bueno! Oye, lo del nombre tiene todo el arte, eso sí que es Gavita, ¿no? El sábado sabadete. El sábado sabadete, camisa limpia y lo que haga falta. O sea, lo demás yo se lo digo a los clientes, que ya me han llamado más de un español. Oiga, ¿hay algo especial? Digo, sí, una paella para 60. Lo demás lo trae el cliente. Hombre. Aquí lo de la ropa limpia y lo que haya... Eso también, eso es mundial, eso vale todos lados. Sí, sí, sí. Además, en Japón hay una frase muy parecida, que es Hanakin, que es el viernes florido, alegre, de divertirse. Ahí está. Y yo es como se lo explico a los japoneses un poquito, para que lo entiendan. Bueno, vamos a ver tu casa, ¿vale? Adentro, por favor. Cataluña y Cádiz juntos. Aquí tienes el sábado sabadete. Bueno, 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 con ambiente español. Esto es como si entráramos en una tasquita, una venta, ¿no? Un rinconcito aquí, gaditano, del puerto de Jereo, de Algeciras. Qué bueno, qué bueno. Aquí en la calle Sevilla, por ejemplo. Por ejemplo. Oye, y esto, bueno, tu historia es genial. Tú empezaste aquí, llegaste y te casaste con una japonesa. Me casaste con una japonesa que conocí allí en Barcelona. Estudiamos los dos en la escuela de arte y follería. Total, que después de un par de años de salir con ella, se vino ella primero y después vino detrás. Qué bueno, la estoy viendo ahí, a tu señora. Vamos a conocerla. Ahí está, sí, ahí la tienes. Buenas noches. Buenas noches. Acérquese, mujer. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Mitsuko. Mitsuko, qué bueno. Me ha hecho usted aquí al estar quecireño japonés ya, ¿eh? Un poquillo. ¿Cuántos años juntos? ¿Cuántos años? ¿Cuarenta, no? ¿38? No, cuarenta. Cuarenta. Cuarenta años, qué barbaridad, una vida entera, Lolo. Sí, porque tengo una hija ya de 38 para 39. ¿Pero no se te ha ido la raíz española, lo más mínimo? Nada, ni el aceto, yo creo. El aceto tampoco, ¿eh? No, no, porque yo digo que soy catalán y me ponen cara rara. Tú eres andaluz. Algunos me dicen que son sudamericanos, porque tengo una mezcla ya... Esos no saben. Sí, sí. Bueno, enséñame tu casa un poquitín. Sí, hombre, tenemos un museo. Ah, ¿sí? ¿Quieres verlo? Claro que sí. Por favor. ¿Un museo de qué? Pasa para adentro, yo no te explico nada. Pasa. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Bueno. Qué bonito. Estos son todos caganets, ¿no? Caganets. Tenemos aquí desde la... Espera, espera, cuéntamelo. Dime, caganets. Caganets es típico de Cataluña. Claro. ¿No conoces, no? Sí, hombre, por Dios. También en Andalucía también los hay. Pues tengo aquí... Mira, tengo todos los personajes más famosos, la Fidel Castro. Chinchán. Tenemos aquí al rey, la reina. Porque la gente cuando viene aquí a lo propio de esto... Pues aquí lo que hace, cuando entra una persona en un grupo que venga, hacen cola después, para ver todo el museo. ¿Y si huele un poquito, si aguantan? Bueno, eso no. Ahora, aquí esto es... Salen todos riéndose. Sí, sí. Esto es un poco las chispas que yo le doy al local. Tengo la idea, es en los porrones. Le traje un porro gigante de Barcelona. Y después aquí, todo el que viene tiene obligatorio beber del porrón. Si no, no estás en España. Si no, no entra aquí. Tienes aquí unos clientes especiales, ¿no? Sí, tengo aquí unas chicas muy guapas. Hola. ¡Arigato! ¿Español alguna? ¿Español? Amplio. Un poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Os gusta comida española? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, lo dicen como pueden, pero les gusta de verdad, ¿no? Claro, no, pero comerse sí lo comen todo. No dejan nada. ¡Cojan de sí, oh! ¡Cojan de quimaltadad, sí, oh! Aquí está la paella de Benito. ¡Más que gastará! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Y qué sitúa? Es la primera vez que veo que la gente aplaude con una paella, claro. Bueno, que aplaude así. Claro, aquí se aplaude y ahora vamos a brindar. Me gusta la paella. Mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho. Bueno, bueno, pues sí que tiene buena pinta. Gracias. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Como si estuviéramos en la costa. ¡Shaló! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hola! Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Bueno, esa cara no tiene precio, ahora enhorabuena Les tengo aquí a los amigos Esa foto te la voy a enseñar a ti yo ¿Te parece? Yo la tengo Y te voy a decir cómo, mira, verás Mira, la magia que tiene la tele Y la distancia que aquí no se me olvidó ¿Cómo me van a sorprender? Me van a sorprender un poquito, dale al play ahí, venga, dale al play ¿Es esto, no? Bueno, bueno, desde aquí te queremos mandar un mensaje Hombre, el amigo Jorge Nos seguimos acordando mucho de ti Igualmente, yo me voy Espero de que, si puede, este año venga por aquí Y, en fin, decirte que mucha gente en Algeciras me sigue preguntando por ti Se te quedó el sobrenombre de Lolo, el japonés He rescatado del baúl de los recuerdos unas cuantas fotos Esta en concreto Que bueno, que te traerá también tu recuerdo con tu señora y tu hija Que ya, bueno, ya ha crecido suficiente Sabemos que se casó, que tienes una nieta Y también una foto Que esto es, creo recordar que fue la romería de la Moreima Tú no estás en la foto Aquí están Chano, el compartista Juan Repullo, Joaquín Cava, Fernández Y estoy yo Y tú creo que era el que nos tiraste la foto De esto, de esta romería Recuerdo la anécdota de que Como el presupuesto no nos daba para alquilar un caballo con montura Pues optamos por alquilar un burro Y con esto nos tuvimos por la Moreima Todo un fin de semana o todo el domingo Intentando impresionar a las chavalas de aquella época También tengo una foto aquí De una de tus últimas visitas de Cira Estamos aquí con mi mujer Y esta que es un poco más entrañable Que creo recordar que fue en el ya cerrado Desaparecido Casa Ortega Con Ricardo Fuerte Con Joaquín Cava Con la señora Y con mi mujer También creo recordar que esto fue hace 4 o 5 años La verdad es que te echas mucho de menos Se comenta mucho siempre por aquí El valor que tuviste tan joven Con 20 y pocos años De haberte decidido por marcharte de la retira Para dar rienda suerte a tus inquietudes Tanto personales como profesionales Y bueno, luego lo que ya fue el colmo del valor Fue que con esa edad decidiera marcharte a nada menos que a Japón Donde ya te estableciste hace ya 40 y tantos años Y bueno, de allí pues has formado a tu familia Y bueno, con tu mujer y ya tu hija y tu nieta Le quiero dar mucho recuerdo a tu mujer Decirle que se me ha olvidado el saludo Que me enseñó hace un par de meses en japonés Fue complicado recordarlo Y decirle que bueno Yo le dije hola pensando que era sayonara Y sayonara es adiós Decirte sayonara Es muchos besos A tu familia, a tu mujer, a tu hija, a tu nieta Y desear que todo te vaya bien Y espero y deseo de que vengan pronto por aquí Y que sigamos a través de la webcam Manteniendo nuestro contacto Y nuestra amistad Un beso para todos Te mando un saludo desde la Plaza Alta Desde el Casino de Algeciras Hace ya algún tiempo que no te veo Pero bueno, en todos los años que llevas fuera de Algeciras Alguna que otra vez no hemos visto Los camareros de LOM Todavía se acuerdan de la noche que nos comimos la cena de ellos Y lo recuerdan con mucho cariño Y me preguntan Dice ¿Cuándo va a venir otra vez el japonés? Después de tantísimos años Todavía me acuerdo de aquella actuación que tuvimos con mi grupo En San Pablo de Buceite Que tú viniste hasta allí en una... Creo que era una movileta Una movileta Que tiempos tan buenísimos, ¿no? Tan lejanos Pero que yo estoy seguro que tú también, igual que yo, los tienes muy presentes Un saludo y un abrazo Recuerdo Realmente, Mariano Es aquello de la locura mía de irme en moto en una movileta El día antes de irme a Barcelona a vivir Bueno... Pues que si me pasa algo, bueno, mi padre me mata Y de ahí te viniste prácticamente a Tokio, ¿no? Sí, de ahí nos fuimos a Barcelona Estuve tres años estudiando arte Conocí a la misma escuela una japonesa y ya para Japón Ahí de cabeza me tiré Y aquí estamos Y aquí estamos luchando todavía, pero bien, con salud ¿Y de qué te acuerdas, Lolo? A ver, ahora mismo imagino que del saludo es como si estuvieras allí Sí, sí, claro Yo me acuerdo de todas nuestras aventuras Nuestras correrías De todo lo bueno que pasamos Malo no me acuerdo, lo malo se olvida Quiero hacerte lo bueno Yo pienso en lo más importante Bueno, Lolo, las fotos quedan ahí Y tu Algeciras de tu alma Que no te olvidas ni tú a ella, ¿no? No, lo que va, yo la llevo siempre en el corazón Y nunca la olvido Siempre que tengo morriña Me pongo a ver los libros A ver fotos Y me meto también ahora con internet En las cosas de Algeciras Cosas de ayer Y hay muchos programas que me gustan Y ahí me informo Y sé cómo va Continúa la vida Los amigos Y en fin Estoy en Algeciras Pues aquí este embajador humilde Que viene a verte Y te manda un beso enorme Muchos abrazos y besos Para todos los amigos Y los que no son amigos Igual para todos los algecireños Todos desde Tokio Con amor Pues así fue el Tokio de Lolo Pero hay otros Y aguardan para ser descubiertos Y Nueva York Y Lima Y la Toscana Allí nos veremos Hasta pronto ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá Mira a mi prima Ahora la vida le va sobre ruedas ¡Hola! Con 40 botellas como yo Se hace un forro polar ¿Qué? Me dejas helado Y esa biografía de Marco Polo Antes era una caza de cereales En mi nueva vida Daré de beber a las plantas Estás como una regadera ¿Qué vienen? Por suerte cada día Hay más gente Que da una nueva vida A los envases ¡Chupi! Para ayudar a cuidar Del medio ambiente Reciclemos Los envases tienen mucha vida Ecoembes 经rola Trevio En el medio ambiente En el medio ambiente Dijeron